Hola de nueva cuenta, bienvenidos a este nuevo tutorial de diseño de una página web dinámica y vamos a usar la aplicación TrevEdit, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación lo segundo va a ser darle clic aquí en menú, vamos a generar un espacio de trabajo, vamos a darle clic en el signo más, vamos a darle nuevo proyecto y aquí le vamos a poner proyecto web 23, vamos a darle clic en salvar vamos a meternos a proyecto web 23, vamos a darle clic en el signo más, vamos a crear tres carpetas la primera se va a llamar css, le damos salvar, creamos otra más que se va a llamar imagen y una más que va a tener los archivos de javascript que se va a llamar js, para las imágenes vamos a meternos a una página que se llama, irnos a chrome, vamos a buscar chrome vamos a buscar la página que se llama 1splash, vamos a darle clic, vamos a irnos aquí a buscar fotos y vamos a poner face vamos a esperar a que nos encuentre resultados vamos a descargar esta y vamos a descargar en tamaño mediano, vamos a darle permitir aquí vamos a seguir buscando algunas otras imágenes vamos a descargar esta y vamos a descargar esta otra tamaño mediano vamos a descargar esta otra descargamos esta también descargamos esta y vamos a descargar esta también ahora lo que vamos a hacer, vamos a buscar vamos a buscar computer desk home office y vamos a buscar algunos escenarios vamos a descargar esta y vamos a descargar esta y vamos a buscar una macbook vamos a descargar esta vamos a descargar esta tachamos estas opciones vamos a dejar que se desaparezca esto y vamos a buscar ahora CSS muy bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a asociar estas imágenes a nuestro proyecto que se llama proyecto web 23 creamos tres carpetas y vamos a asociar todas las imágenes que acabamos de descargar con la carpeta imagen vamos a darle más vamos a importar archivo vamos a darle permitir vamos a irnos a recientes y aquí están todas nuestras imágenes importar y así vamos haciendo con cada una de ellas voy a acelerar el proceso porque esto es tedioso repetitivo para hacerlo más práctico bien, ya terminamos de agregar las imágenes que descargamos de un splash y vamos a rebautizarlas ¿qué vamos a hacer? vamos a cambiarlas el nombre con el proceso de rebautizo vamos a mantener el clic sostenido y aquí dice rebautizar vamos a darle phase 1 vamos a darle rebautizar este vamos a ponerle portada rebautizamos a esta le ponemos phase 2 rebautizamos y así vamos a ir haciendo con cada una de ellas a esta le vamos a poner macbook a esta le vamos a poner css listo ya tenemos todos nuestros archivos de imágenes rebautizados voy a regresarme y aquí están mis archivos voy a agregar también aquí algunos iconos y para ello me voy a ir a mi navegador de chrome voy a poner en la barra de dirección la siguiente dirección box icons voy a darle un clic es esta la dirección voy a darle un clic y aquí voy a buscar flechas en inglés en inglés esto se llama arrow y aquí ya me encontró algunos voy a utilizar estos dos voy a darle un clic aquí voy a darle download que es descargar voy a darle clic a este otro voy a darle download una vez que ya descargamos nuestras flechas vamos a agregarlas aquí a la carpeta imagen vamos a importar archivo no aparecen aquí vamos a buscar en la carpeta descargas y aquí están entonces lo seleccionamos y aquí ya está voy a darle un clic y aquí lo que me está mostrando es los datos de ese archivo voy a darle play para que lo veamos y aquí está la flechita voy a regresarme voy a regresarme voy a agregar la siguiente flecha y aquí está esta es la que apunta a la derecha y esta es la que apunta a la izquierda aquí está vamos a ir agregando a lo largo del proyecto más iconos de este tipo que van a ser necesarios para complementar nuestra página ahora vamos a regresarnos a la carpeta CSS aquí vamos a crear dos archivos uno se va a llamar uno se va a llamar normalice.css le vamos a dar guardar vamos a abrir normalice.css y ahora lo que vamos a hacer me voy a ir otra vez a Chrome y aquí en Chrome voy a poner normalice.css y voy a darle buscar voy a abrir esta dirección normalice.css me voy a desplazar y voy a darle clic en download todo esto todo este código voy a copiar voy a copiarlo entonces voy a mantener presionado mi botón y voy a darle seleccionar todo voy a darle copiar me voy a ir a mi proyecto y aquí en el archivo normalice voy a darle pegar aquí tenemos este archivo lo que vamos a hacer aquí va a ser buscar unas líneas que están arriba del html que son estos voy a darle varios enters y aquí voy a poner unas llaves y dentro de esas llaves voy a buscar aquí margin voy a ponerle un cero voy a darle un enter y luego voy a buscar un box sizing voy a ver si encuentro un box sizing no encuentro box sizing entonces voy a capturarlo voy a ponerle box y un intermedio box sizing dos puntos y voy a poner un border box punto y coma después voy a desplazarme hasta el h1 voy a ocultar esto voy a buscar h1 que está aquí voy a bajarme unos renglones y aquí voy a bajar esto y voy a quitarle el 0.67m y únicamente voy a dejarle el 0 voy a guardarlo y me voy a regresar es todo lo que se va a modificar en el normalice.css aquí está y ya observe que aparece la modificación que le hicimos y bueno vamos a darle atrás vamos a crear un archivo que se llame estilos punto css y le damos salvar nos metemos a estilos y ahora lo que vamos a hacer vamos a abrir otra vez chrome y lo que vamos a buscar va a ser fuentes de google y eso lo encontramos con google fonts vamos a darle aquí en fonts vamos a esperar a que cargue una vez que esté cargada vamos a darle el título de google fonts y vamos a darle en search la fuente pop-ins le damos un enter para que la busque y lo que vamos a hacer es darle un clic a la fuente pop-ins para que nos remita a todos los tamaños de esta fuente y vamos a buscar cuatro tamaños de fuente vamos a buscar el tamaño 300 vamos a darle clic en el signo más voy a darle un tache aquí para seguir revisando fuentes voy a darle al 400 signo más voy a darle al 600 y voy a darle al 700 ahora para revisar nuestras fuentes nos vamos acá arriba a este botoncito y aquí aparece mi lista de fuentes que acabo de seleccionar voy a desplazar más hacia abajo voy a darle clic a import voy a copiar este código me voy a ir a mi proyecto y en mi archivo estilos.css ahí lo voy a pegar voy a borrar la etiqueta estilo style y la etiqueta de apertura style voy a desplazarme unos renglones y aquí abajo lo que voy a hacer va a ser afectar el body el body y voy a abrir unas llaves me voy a regresar a mi página de fuentes voy a copiar esta regla que está aquí abajo de font family me regreso a mi proyecto y aquí voy a pegarlo entonces ¿qué significa esto? que la tipografía la va a extraer de la base de datos de google fonts no necesito instalarla en mi proyecto ya que la va a extraer de la base de datos de google bien vamos a regresarnos vamos a regresarnos acá y ahora en este nivel de proyecto web 23 vamos a agregar un archivo este archivo va a ser un archivo que se va a llamar index.html y vamos a darle salvar vamos a abrir index.html aquí nos está sugiriendo un fragmento de html voy a darle fragmento y ya me genera todo este fragmento eso es lo que yo quiero revisar entonces vamos a generar lo siguiente el archivo es un archivo html este doc type le indica al navegador que es una página web esta segunda línea es que el lenguaje es en español la cabecera me dice que está un metacharset utf8 eso significa que va a identificar el texto con acentos con diéresis con con este apóstrofes etc vamos a agregar otro meta vamos a agregar otro meta y ese meta va a ser el meta http ekif signo igual vamos a poner x guión ua guión compatible compatible cerramos comillas ahí me faltó poner comillas ahí está me faltó abrir comillas desde el signo igual el contenido content abrimos comillas es que sea compatible con el navegador de internet explorer en su versión microsoft edge esta línea me indica que va a ser mi página va a ser compatible con los navegadores de microsoft edge vamos a cerrar esta etiqueta vamos a darle un enter vamos a ingresar otro meta meta y este es un metaname signo igual abrimos comillas viewport cuyo contenido content with initial guión scale 1.0 with aquí me falta with sin igual metaname viewport content with device guión esta línea va a ajustar mi página al ancho de mi dispositivo lo va a escalar al ancho de mi dispositivo ok aquí en título vamos a ponerle curso html5 ahora aquí en el body vamos a poner un h1 vamos a inicializar un h1 h1 ahí está y vamos a ponerle hola mundo para que tengamos algo le damos en el disquito para que se guarde y le damos play listo el valor de device porque es inválido vamos a revisarlo device ok aquí me hizo falta algo with le damos guardar y le damos play ya no hay error entonces ya este vimos el funcionamiento de nuestra página que si funciona vamos a agregar aquí unos link los links son los que van a vincular nuestra página con la hoja de estilo css entonces tenemos que agregarlo vamos a poner un link un link link real lo que significa esto es que va a vincular un archivo que está fuera de la página icon la referencia de donde lo va a extraer así como el tipo de archivo vamos a cerrar esta etiqueta vamos a abrir otra esta va a ser un link real y esta es una hoja de estilo stylesheet va a ser punto diagonal css va a poner normal lice punto css y cerramos nuestra etiqueta vamos a poner otra link real comillas stylesheet sheet href punto diagonal css la carpeta donde tenemos nuestros archivos css y ahora va a ser estilos estilos punto css vamos a darle guardar y vamos a darle ver observa el cambio ahorita ya está extrayendo la tipografía poppins de la base de datos de google fonts quiero que observes esta letra comparado con la que tiene por default el navegador voy a desactivarlo lo que podemos poner aquí sería unos comentarios voy a borrar esto y lo voy a poner acá ahí está lo guardo me regreso me regreso me voy a index y aquí le voy a dar play y ve observa el tipo de letra este es el tipo de letra h1 de mi navegador pero si yo me voy a mi hoja de estilo de css y aquí le quito las observaciones los comentarios estos son comentarios estoy comentando ese código lo guardo puedo irme para acá observa acá me ponen unos ficheros de los archivos que he estado creando estos los voy a cerrar porque son las flechas entonces aquí tengo normalice no lo voy a ocupar más pero tengo mi index y tengo mi hoja de estilo entonces voy a darle a index y quiero que notes la diferencia voy a darle play y ve el texto voy a darle a actualizar y ve el texto es más redondo más grande y más ancho pues bien hasta aquí hemos llegado al principio de la preparación de nuestra página para empezar a construirla empezar a irla diseñando irle agregando elementos para que se vea una página mucho más atractiva espero que este tutorial te sea útil y sea una buena referencia para comenzar a crear tu primera página web dinámica si te atoras en algún punto puedes rebobinar el vídeo hasta que logres el objetivo te deseo buena suerte nos vemos la próxima adiós chau chau